Sí, la verdad que sí, para nosotros todo un orgullo que venga Miguel Albarracín, el profe Miguel Albarracín es medallista olímpico, ha salido, ha traído medalla de oro en Atlanta, ha salido campeón mundial en Rotterdam, Holanda, en su categoría, estamos hablando de una categoría muy fuerte, en Danes 66 kilos, bueno, ha venido, nos ha traído técnicas nuevas, nos ha traído un trabajo nuevo que nosotros le decimos kumikata, que es forma de dominar, entonces para nosotros esas técnicas, estamos hablando que estamos en mira a un campeonato argentino que se va a desarrollar en La Rioja el 10, 11, 12, 13, 14 de octubre, son los torneos más importantes que tiene la federación a nivel país, así que para nosotros todo un orgullo de poderlo recibir, tuvimos la ayuda y la generosidad también del municipio que nos ayuda a traer estos deportistas. ¿Cómo surge el contacto con él? Bueno, con Miguel nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde que yo competía y él también competía, él ha venido a competir acá a Corral de Busto, ha competido con chicos de acá, los invité a venir, nos juntamos después, hicimos un almuerzo con los chicos, pasamos un lindo momento, recordando vieja anécdota, ¿no es cierto? Pero en realidad con Miguel nos conocemos ya desde hace muchos años y estuvimos juntos dialogando en el último nacional que se hizo en Jujuy en el mes de abril, así que ya habíamos más o menos pactado algo, él tenía obligaciones, tiene compromisos también, entonces lo pudimos traer para esta fecha, lo importante era traerlo para tener técnicas nuevas antes del último nacional. ¿Y esas técnicas fueron brindadas a todos los grupos de judo o algún grupo particular puntual? No, 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 en realidad el desarrollo fue para, se hizo un desarrollo didáctico para los chiquititos y después se hizo un desarrollo más intensivo, que eso ya fue más de todo para los chicos que están compitiendo y digamos que ya tienen su graduación prevista, entonces ese trabajo ya fue más especialmente para ellos, digamos la parte competitiva, los chicos están recién, los más chiquititos están arrancando en lo que es escuelita, digamos una forma didáctica de empezar a competir y a conocer y a tomar los valores de lo que es la competencia, del respeto, entonces esos valores los chicos los están fomentando, que nosotros ya han tenido competencia en la localidad de Beno de Tuerto, ahora tenemos otro en la ciudad de Rosario, en el club Atlantis Pormen para el 9 de noviembre, que vamos a ir con toda la delegación para allá, así que, pero bien, gracias a Dios, el grupo se está afianzando bien, el grupo tanto de chiquito como de grande, así que bueno, estamos tirando para que el yudo de Corral de Butos se mantenga en el nivel que siempre estuvo, siempre en el nivel nacional.